Datasite Noticias Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina Estamos con el Secretario General Ramón Moncho Calderón que tuvo una excelente elección en este año, en este final del 2021 Ramón, ¿cómo te va? Buenas tardes, felicitaciones La verdad que gracias y bueno, agradecer a todos a todos los compañeros hoteleros gastronómicos, a las compañeras La verdad que fue, la presencia fue bastante tanto aquí en la urna del sindicato, teníamos 15 urnas en toda la provincia y la verdad que éramos lista única pero queríamos que el compañero se acercara, que votara y la verdad que desde temprano, bueno, la gente de la web estuvo por acá también y empezó temprano a acercarse y fue constante durante todo el día la verdad que agradecidos que hayan vuelto a confiar en esta gestión y que hoy podamos decir que somos reelectos a cuatro años más y eso a nosotros nos da la fuerza de redoblar el sueño de todos porque estamos seguros que queremos cumplir el sueño y todos los objetivos que tenga cada trabajador que siempre es el punto principal que tenemos en el sindicato ¿Qué significa para vos, después de pasar un momento tan difícil como es la pandemia? porque había que trabajar con la pandemia y hubo muchas necesidades pero a la vez también el gremio siempre estuvo en cada rincón, ¿no? Sí, la verdad que tratamos de asistir muchísimas veces creo que la pandemia nos enseñó a que teníamos que tratar de redoblar los esfuerzos donde tuvimos una parte muy importante en esta sociedad y que vivimos algo que todo el mundo lo vivió pero que nadie lo esperaba que fue la pandemia y con esto de asistir tanto en la salud de asistir inclusive a los compañeros en distintas cosas que uno no esperaba hace cuatro años atrás que estuviéramos viviendo esa situación de ir a asistir compañeros que no podían salir a comprar compañeros que necesitaban los medicamentos donde, bueno, teníamos todo lo que es un gran equipo para mí tanto nuestra Secretaría de Acción Social, Finanzas lo que fue la parte de todos los compañeros gremiales, los delegados y en el cual un equipo completo en el cual en ningún momento ni dieron si podían ellos ser contagiados se pusieron al servicio y sin dudar asistir a cada compañero que necesitaban y la verdad que hoy recuerdo hasta hacer tortas fritas para que justamente poder asistir inclusive a los policías que estaban en plena nevada la verdad que la pandemia para nosotros fue un antes y un después y no creo que solamente para nosotros creo que para toda la sociedad no solo de Tierra del Fuego, de la Argentina y del mundo porque fue, te lo dije bien clarito un antes y un después para saber y aprender a valorar la vida y en eso la verdad que en eso aprendimos mucho todos ¿Cómo proyecta Ramón Moncho Calderón esta nueva etapa obviamente? porque todo es una nueva etapa pero a la vez uno no deja de trabajar pero tenés proyectos muy importantes para lo que se viene Sí, exactamente Bueno, la pandemia a nosotros nos atrasó proyectos que ya teníamos en el cual, bueno, como te decía hubo parte de finanzas en la cual siempre un agradecido con el sector, el secretario de finanzas por el tema de que entendió que lo que había resguardado tal vez para ciertas obras hubo que usarlo en lo que fue salud hubo que usarlo en lo que fue asistencia y en ese sentido nos atrasamos pero el objetivo sigue las cosas, siempre digo que hemos obtenido en la seccional Tierra del Fuego siempre fue esfuerzo en la seccional y en ese sentido siempre con el apoyo de nuestro secretario nacional Luis Barrio Nuevo que es la realidad sino uno también hay muchas decisiones que uno necesita y el apoyo de él un grande una persona que siempre nos dejó hacer porque vio que justamente todo lo que hemos invertido ha sido siempre para el trabajador Flamante reelecto Ramón Moncho Calderón muchísimas gracias Gracias a vos y a toda la audiencia Data 7 Noticias Ushuaia Tierra del Fuego Argentina